Los mayordomos, Bernachea García Y esto que dice así Para Luchito Producciones Internacional Nuestros señores cantadores Y la plana de la familia El equipo técnico Los mayordomos, Bernachea García Presentados una vez más a nuestros mayordomos Acompañados de sus señores servicios Qué bonita familia Los mayordomos, Bernachea García Acompañados de sus señores Bienvenidos, bienvenidos a los mayordomos Correcto, venga los aplausos Venga los aplausos una vez más para nuestros mayordomos Y así mismo para nuestros señores mandadores Servicios que han llegado a la pista oficial Y ahora sí Vamos a recepcionar A la banda Con mucho cariño A la banda Superstar Acoya La banda del amor Ya está listo Entonces Vamos a recepcionarlos Con cariño Con cariño Con cariño ¡Gracias! 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 No escucho los aplausos. Para la banda, Star Atolia, Directo Milde, en este jauja. Los caudillos están interpretando, en la danza, en la trampa de Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias! La batalla de jauja. ¡Gracias! La batalla de Cháceres. La batalla de Jaye, la batalla de jauja. ¡Gracias! 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 Y se viene la jija Ahí está la jija la jaugenada Eso, eso La danza de jaugenada ¿Que jija quieres? Que hijo aquí eres, Jesús Quisbe Henry, Rosana, ¿qué quieres? Y la familia Aguas El estilo de la tradición, la música y la danza de la provincia de Jauja El portamante, Jaujina Y la corrida a todos Ahí está el torino Saca el banderín Luchito saca el banderín Correcto, vengan los aplausos Hicieron ingreso la banda Como te responde El escenario es de ustedes El escenario es de los arabes Hay una opresión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!